Pasamos entonces a la siguiente presentación, la va a ser Fernando Bautista también, sobre las herramientas informáticas de gestión de proyectos. Fernando, cuando quieras. Buenos días de nuevo. Otra vez me toca con las herramientas y las cuestiones que funcionan perfectamente y que estáis todos satisfechos con cómo funcionan. Vamos a hablar de las herramientas de gestión. He dividido la presentación. Primero, vamos brevemente a aclarar que hablamos con herramientas de gestión de proyectos porque se están produciendo de forma recurrente consultas que parece que mezclan la gestión de movilidades de forma digital con la gestión de proyectos. Luego pasaremos a hablar de la plataforma de apoyo Erasmus Plus Ulises y, en tercer lugar, hablaremos del portal Erasmus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad y, en concreto, nos centraremos sobre todo en el módulo del beneficiario. A ver, con herramientas de gestión de proyectos nos referimos a herramientas a través de las que se intercambian datos o documentos relativos al proyecto y se intercambian entre las organizaciones beneficiarias, entre la Agencia Nacional y la Comisión Europea. Mientras que, en la cuestión de la digitalización de movilidades, lo que se produce es intercambio de datos o de información entre instituciones de educación superior y con los estudiantes. Centrándonos en las herramientas de gestión de proyectos, tenemos, por un lado, la plataforma de apoyo Erasmus Plus Ulises, desarrollada por el CEPIE, que permite conectar a los beneficiarios con la Agencia Nacional. Y, a través de esa herramienta, intercambiamos documentos contractuales y comunicaciones del proyecto, desde subsanaciones de la solicitud, convenios de subvención, enmiendas, solicitudes de cambio, etcétera, como ya conocéis. Luego estaría la plataforma Erasmus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Esta es desarrollada por la Comisión Europea y ofrece una serie de módulos relacionados con la gestión de los proyectos. Por un lado, la gestión de los datos de la organización, que tenéis registrados junto a vuestro identificador de organización, vuestro OID. Por otro lado, es a través de la plataforma en que presentáis las solicitudes del proyecto en cada convocatoria. Y, cuando los proyectos ya están aprobados, es la herramienta a través de la que registréis las actividades de esos proyectos o presentáis los informes. Pasamos a la plataforma Erasmus Plus Ulises. Vamos a verla brevemente, porque la mayoría ya la habéis utilizado, porque la habéis utilizado en algún momento para consultar o subsanar alguna cuestión de la solicitud o para el convenio del año pasado, etcétera. Se accede por la dirección web que aparece o en nuestra página web, en la línea azul que aparece en la parte superior, siempre aparece el logo de la plataforma Ulises. Se accede con el correo electrónico que hayáis declarado para las personas asociadas al proyecto. Muy importante el correo electrónico no duplicar correos electrónicos para personas distintas, de las personas asociadas que incluyáis, porque puede provocar luego problemas de actualización de los datos o de acceso a las herramientas. Una vez que accedéis a un proyecto en la plataforma Ulises, veréis un enlistado de proyectos y a la izquierda de cada proyecto un icono para acceder a la información del proyecto. Esta sería la vista de cuando accedéis dentro de un proyecto. Como veis, hay apartados en gris. Estos apartados serían funcionalidades que todavía están en desarrollo, que todavía no están disponibles, como pueden ser controles o pagos y cobros. Si accedemos, por ejemplo, a la información de la institución solicitante, vemos que siempre se mantiene en la parte superior, lo que identificamos aquí con un 1, una serie de enlaces a diferentes funcionalidades. Solitudes e informes, registro, ayudas de plantillas o avisos. En el caso de la institución solicitante, aparte, aparece información de vuestra institución, desde el CIF a la cuenta bancaria, etcétera, y sobre el estado de validación de vuestro ID, de vuestro identificador de organización. Si está certificado por la Agencia Nacional o por algún cambio que hayáis realizado, está pendiente de validación por la agencia. Y, por último, en la parte inferior aparece la información del representante legal y las personas de contacto. Vamos a ver ahora esa barra que siempre aparece de funcionalidades de la plataforma Blitzes. En primer lugar, estaría el apartado de solicitudes e informes. Desde esta funcionalidad, perdón, podéis descargar informes o documentos o cumplimentar solicitudes, por ejemplo, solicitudes de cambio de datos de proyecto, etcétera. Una vez que tengáis, por ejemplo, una solicitud de cambio o cualquier documento que queráis mandar a SEPIE, nos mandaríais a través del siguiente enlace que aparece a la derecha, que es el de registro electrónico. Recordar que todos los documentos que se refieran a información contractual o a variaciones del convenio siempre tienen que enviarse a través del registro electrónico de SEPIE. Podéis utilizar los correos electrónicos como consulta de dudas que tengáis, pero el envío de documentos siempre tendrá que ser a través de este registro. A parte, se ha creado una funcionalidad de ayudas y plantillas que recogería aquellas tareas, aquellos documentos que todavía no están automatizados dentro de solicitudes e informes. Entonces, ofrece la posibilidad de descargar la plantilla en PDF para rellenarla, firmarla y luego registrarla. Pasamos ahora al portal Erasmus Plus y cuerpo propio de solidaridad. Cuando accedéis al portal, bueno, la dirección del portal Erasmus Plus y cuerpo propio de solidaridad aparece ahí en la diapositiva para cuando la publiquemos. En la parte de la izquierda siempre aparece un menú en color azul que ofrece el acceso a los diferentes módulos en todas las cuestiones. Los cuatro módulos básicos serían el de gestión de la información de la organización, es decir, de la información que tenéis vinculada a vuestro OID. En ese sentido, llamar la atención también por confusiones que se han producido, que este es el lugar donde gestionáis la información que tenéis en vuestro OID. No es el lugar donde creéis organizaciones para vuestros proyectos. Aquí solo tenéis que administrar la información de vuestro OID. El segundo módulo sería el de oportunidades, que permite crear, cada vez que se haga una convocatoria, el formulario de solicitud. A continuación está el de solicitudes, que lo permite cumplimentar totalmente el formulario de solicitud y enviar el formulario de solicitud. Los formularios que enviáis siguen estando ahí. Si accedís con el mismo usuario, seguiréis pudiendo consultar aquellos formularios que habéis enviado o incluso aquellos borradores que se quedaron sin enviar en su momento. Y, por último, en cuarto lugar estaría el módulo de proyectos, que es lo que se denomina también módulo del beneficiario. Permitirá la gestión de los proyectos que ya están aprobados, es decir, que el convenio de subvención entre la Agencia Nacional y las instituciones ya está firmado. Permitirá registrar las actividades, en este caso que estamos hablando de K131 y K171, las actividades de movilidad, lógicamente, y también las organizaciones de envío de acogida a esas movilidades. Y permitirá la realización y el envío de informes finales, por ejemplo, el informe final del proyecto cuando acaben los 26 meses. Vamos a ver ahora brevemente información sobre material de apoyo. Por un lado, existe una guía de beneficiario en formato web dentro de la wiki de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea. Ahí tenéis el enlace en la diapositiva. Ahí aparecen instrucciones sobre las diferentes funcionalidades del módulo del beneficiario. Aparte, ha puesto en marcha un apartado de e-learning donde irá publicando videotutoriales tanto dentro de la propia wiki de la Dirección General de Educación y Cultura como en el propio canal de YouTube de la Agencia Nacional. Estaba previsto para que estuvieran listos el primer módulo de introducción en el mes de junio, pero todavía no se ha publicado. Esperamos que se publique en los próximos días. Y de la Agencia Nacional, en tanto vayamos recibiendo formación sobre funcionalidades específicas del beneficiario, como pueden ser los VIPS, pues plantearemos si a estas guías y a estos videotutoriales añadimos información publicada por la propia Agencia Nacional. En cuanto al acceso, ahora vamos a ver una serie de cuestiones sobre diferentes apartados del módulo del beneficiario. Empezamos con el acceso y también en cada una de ellos, lamentablemente, veremos qué problemas están pendientes de resolver todavía a estas alturas. Una vez que accedemos, o sea, para acceder al módulo del beneficiario, en el menú que hemos visto de la plataforma Eramus Plus y Cuerpo Europeo de Solidaridad, pincharíamos en Proyectos, Mis Proyectos, o también podemos utilizar el enlace directo que aparece en la diapositiva. Estos proyectos estarían abiertos únicamente a los contactos que se hayan declarado como personas asociadas en el formulario de solicitud del proyecto. Y estas personas que aparecen como personas asociadas en el proyecto, para acceder tendrán que tener una cuenta de blogging vinculada a esa misma dirección de correo que se declaró. En cuanto a problemas pendientes, se han dado casos puntuales de error de acceso con los datos de la solicitud. O sea, no porque hubiera problema en los datos de la solicitud, sino porque por un funcionamiento de la herramienta habrá problemas de acceso. También se han dado casos de error de acceso porque, por el momento, no nos permiten a las agencias nacionales, una vez que está volcado el proyecto en el módulo del beneficiario, modificar los datos. Esto está creando dificultades en ciertas instituciones que tenían errores clericales en las direcciones que dieron, que ni nosotros podemos subsanarlos ni la propia institución puede subsanarlo porque la dirección no existe. Aparte de algunos otros problemas de instituciones que quieren cambiar la dirección porque no es la cuenta que utilizan para la gestión de proyectos y también se está ralentizando y retrasando por este problema de acceso. En cuanto a… Pasamos ahora al apartado de organizaciones. En este apartado de organizaciones, dentro del proyecto sí es donde tenéis que crear las organizaciones de acogida, por ejemplo, del proyecto. No en donde hemos visto antes que se refiere a lo ideal. Es dentro del módulo de beneficiario y dentro del proyecto donde dirige meter la información de las organizaciones de acogida de las movilidades de ese proyecto. Por defecto, aparecerá la organización beneficiaria y las organizaciones que aparecen en el convenio. Las personas con acceso al proyecto, que hemos visto, los contactos que se declararon en la solicitud del proyecto podrán añadir más organizaciones pulsando el botón crear que aparece en el apartado de organizaciones. Y esta creación de organizaciones se debe poder hacer tanto con OID, por ejemplo, si es una institución de educación superior con ECHE, que tendrá su propia ID, como si no ID, por ejemplo, en el caso de empresas de acogida de movilidades gigantes en prácticas o de formación de personal. En cuanto a los problemas, se ha detectado que a partir de junio solo estaba permitiendo crear organizaciones de envío. Es decir, cuando se cruzaba el botón crear en organizaciones no aparecía el formulario que venía apareciendo donde pedía si tenía su ID o no tenía su ID y a partir de ahí rellenar los datos, sino que aparece un formulario de organización de envío. Lo que bloquea que las organizaciones beneficiarias puedan registrar datos, porque sin registrar organizaciones de acogida es imposible. También ha habido problemas en los consorcios, porque solo permitía seleccionar como organización de envío a la beneficiaria, lo cual no es lógico, porque cualquiera de los socios de envío del consorcio debe poder enviar. Y hay casos en que la coordinación del consorcio ni siquiera es una institución de educación superior. Y también ha habido problemas en cuanto a organizaciones para las movilidades de personal invitado de empresas, ya que el módulo de beneficiario solo permitía seleccionar como organización de envío a la beneficiaria, lo cual tampoco tiene sentido porque en el personal invitado la organización de envío es la empresa que envía el personal invitado. Por cierto, se me olvidó decir, en cada apartado, en la parte superior aparece el enlace al apartado de la wiki, de la guía del beneficiario, donde está la información sobre ese apartado. Bueno, entramos ahora a las actividades de movilidad. Por un lado, recordar que, igual que pasaba en la Mobility Tour, se permiten crear movilidades en estado borrador, sin registrar todos los datos o con errores. Y la movilidad pasará a estado completa cuando se registren todos los datos y sin errores. Y será en ese momento cuando se contabilice la ayuda a esa movilidad en el presupuesto y se ponga en marcha el envío de la invitación para rellenar el informe del participante. Ahora, en las actividades de movilidad quería hablaros de una serie de campos que consideramos importantes, porque pueden afectar al cálculo de las ayudas, al cálculo de la duración o porque implican que se necesite incluir información adicional sobre la movilidad. Empezando por el apartado de actividades, por supuesto, estaría el apartado de tipo de actividad, porque en función del tipo de actividad que seleccionéis, se realizará un cálculo distinto, por ejemplo, por el complemento para prácticas. Muy importante, porque esto es novedad, no está automatizado en el módulo de beneficiario, si la movilidad es entre dos y doce meses, es necesario que marquéis el campo de long-term activity, porque si no lo marcáis, los cálculos de duración y de ayuda que estará aplicando el sistema serán los de una movilidad de curta duración, con lo que serán erróneos. En cuanto al campo de los VIP, en este caso no es que afecte al cálculo como tal, pero que abrirá un menú, cuando estéis declarando una movilidad que vais a enviar a hacer un VIP, si marcáis esta opción de Blended Sintensive Program, lo que aparecerá es un campo para que seleccionéis el identificador de ese VIP al que va a asistir el participante. Luego estaría el campo de la Blended Mobility Activity, que en este caso abrirá campo sobre el componente virtual. En cuanto al campo de movilidad internacional, recordaros, porque también ha habido confusiones y errores, que solo se debe marcar este campo si el país de destino es un tercer país no asociado al programa, por ejemplo, Reino Unido. Y esto es importante porque afecta al cálculo de la ayuda y movilidades, por ejemplo, a Italia, a Finlandia, a Francia, etcétera, no son movilidad internacional y no deben marcarse así. Pasando al apartado de participante, indicaros que cuando se ponga en marcha el nuevo sistema de apoyo lingüístico, los datos registrados en el módulo de beneficiario se trasladarán a OLS. En cuanto al campo de participante con menos oportunidades, cuando marquéis este campo en el apartado de participantes, lo que hará es que aparezca un campo en el apartado de presupuesto de participantes con top-up para menos oportunidades. Si el estudiante tiene que recibir, le corresponde recibir el complemento, tendréis que marcar ambos campos, los dos, el que aparece en el apartado de participante y el que aparece en el apartado de valle. Pasando ahora al apartado de desde Asia, por supuesto, la información de la institución de origen y acogida, sobre todo del país, afectará al cálculo de la ayuda. Cuanto a regiones ultraperiféricas, recordaros que solo puede marcarse desde Canarias, no se puede marcar desde instituciones ubicadas en la península. En cuanto a la banda de distancia, solo aparecerá cuando aplique apoyo para viaje, por ejemplo, movilidades de larga duración de estudiantes, movilidades personales, etcétera. En cuanto al principal medio de transporte, que sí que afecta al cálculo de las ayudas, pues afectará que, por ejemplo, se dé la posibilidad de marcar días de viaje adicionales o el complemento por viaje ecológico. Y, por alguna duda que ha surgido, que se marque el campo de viaje ecológico, no estará en función de este apartado. Si en este apartado marcáis, por ejemplo, avión, no se marcará el campo de viaje ecológico y, si seleccionáis un tipo de medio de transporte ecológico, se marcará automáticamente el viaje ecológico, la condición del viaje ecológico. En cuanto a la distancia real en kilómetros, no es un dato que afecta a la ayuda económica. Y muchos nos habéis protestado por la carga de trabajo y el engorro que es este campo. La Comisión Europea la ha puesto a título meramente estadístico para cálculo de la huella de carbono dentro de la prioridad de sostenibilidad del programa Erasmus. Desde las agencias nacionales pedimos insistentemente que se buscara alguna fórmula que se generara a partir de las ciudades de origen y destino o de las bandas de distancia, pero, finalmente, por ahora tenéis que rellenarla manualmente. En cuanto al apartado de duración, por supuesto, las fechas de inicio y fin de la actividad afectarán al cálculo de la ayuda. Seguís, como en la Mobility Tool, disponiendo de campos de duración de la interrupción, duración no financiada, para poder ajustar las situaciones de la movilidad a la financiación que le vayáis a pagar. Sobre el cálculo de la duración en movilidad de estudiantes, la Comisión Europea ha anunciado que publicará próximamente más información sobre cómo se realiza el cálculo. Actualmente lo podéis ver, por ejemplo, en el edicionario de datos. Aparece explicación de la fórmula que se aplica, pero van a ampliar la información en la guía de beneficiario. Sobre el presupuesto, como he dicho antes, si es un participante con menos oportunidades, aparte de haber marcado en el apartado de participante esa circunstancia, tendrías que marcar aquí el campo de participante con complemento por menos oportunidades. Aparte, aparecerá la información ya, eso ha rellenado automáticamente, de los valores que le corresponde de beca mensual o beca diaria, dependiendo de si es movilidad de estudiantes, de larga duración, de corta duración o de persona, en base al país que se haya declarado. También aparecerá la información de la cuantía que se aplica de complemento por menos oportunidades o complemento por prácticas, en función de la información que habéis incluido en la movilidad. También aparecerá la información de la ayuda del viaje cuando aplique. También aparece como Movility Tool la opción para marcar que la movilidad es una movilidad beca cero y, en este caso, pues, lógicamente alteraría la información que apareciera hasta ese momento en el total de la ayuda o en la duración financiada. Y, por último, aparece el apartado de apoyo a la inclusión, que solo debería rellenar en el caso de que tuvierais una movilidad en que se hubiera aprobado por parte de la Agencia Nacional, una ayuda de apoyo a la inclusión. Actividades de movilidad, problemas pendientes. Se produjeron errores en la aplicación de, entre otros que ya conocéis, en la aplicación de ayuda de viaje en casos que no aplicaba, como eran las movilidades internacionales a los países que aparecían en la región 5 y 14 que no aplicaba esa ayuda de viaje. También había errores de problemas de guardado del campo de distancia real en kilómetros. Hubo errores en la aplicación de complemento para prácticas. Siguen habiendo errores al vincular las movilidades a los VIP. Como he dicho, cuando marquéis, o sea, cuando una movilidad indiquéis que va a desplazarse, a participar en un VIP, debería de aparecer un campo, que si aparece el campo, de identificador del VIP. El problema es que, por ahora, no aparecen los identificadores de los VIP. También ha habido problemas en la aparición del campo de número de créditos en tipos de actividades que no aplicaba. También hay un problema con las becas cero, porque al marcar becas cero y pasar la duración financiera a cero, lógicamente, da error. Y también ha habido algunos casos puntuales de casos en que, al marcar región ultraperiférica, no aparecía la opción de marcar la banda de distancia. En cuanto a exportar actividades de movilidad, en primer lugar, pedir disculpas a aquellas instituciones que todavía estáis pendientes de que os respondamos a alguna consulta sobre problemas en la importación. Intentaremos resolverlas lo más pronto posible, para no tener paralizado vuestra grabación de datos. En la diapositiva aparecen enlaces donde encontrar información sobre este proceso de importación y exportación de las movilidades. Y en cuanto a los problemas que se han detectado, pues errores al importar y dificultades para interpretar el resumen de errores que genera el módulo beneficiario, entre otras cosas, porque, a diferencia de Mobility Tool, no permite descargar un archivo con todos los errores fuera del módulo beneficiario para poder ir revisándolos. También se han detectado diferencias en denominación de ciertos campos entre la interfaz gráfica y las plantillas. En alguna… Esto fue un caso puntual, pero en un caso puntual la importación resultó en la duplicación de organizaciones socias. Y también, en algunos casos, se está dando errores en la importación por el identificador del participante repetido, cuando el identificador del participante puede estar repetido a las veces que se quiera, porque no es el identificador de la movilidad, sino que es el del participante y un mismo participante puede realizar varias movilidades a lo largo del proyecto. En cuanto a los BIP, que en parte ya os lo ha comentado antes Nuria, como ha dicho Nuria, el coordinador del BIP, la institución que solicitó ese BIP, tiene que rellenar la información de cada uno de los BIP que se les han aprobado, que inicialmente aparece en rojo y tendrá que rellenar todos los campos hasta que aparezca en verde. Es especialmente importante rellenar la parte de instituciones socias, identificar cada institución el rol que realizará en la asociación, si será organización de envío, organización receptora de la actividad o coordinadora, etc. Tiene que rellenar todos los apartados menos la parte del listado de participantes, porque el listado de participantes se iría rellenando, partiendo de las movilidades vinculadas a ese BIP que vayan rellenando las organizaciones de envío en sus propios proyectos. Y el problema pendiente, como he comentado antes, es que, lamentablemente, el campo de identificador del BIP no está apareciendo en las organizaciones de envío, con lo que bloquea que esas instituciones puedan registrar completamente esas movilidades participantes en el BIP. En cuanto al presupuesto, muestra datos de movilidades y presupuesto adjudicado y declarado, en ese sentido mostraría más información que la Mobility Tour, que en la parte de adjudicado solo mostraba información del presupuesto adjudicado, no del número de movilidades adjudicadas. Y la información la muestra por total de proyecto, por tipos de actividad o por tal tipo de ayuda, es decir, por apoyo individual, apoyo para viaje, inclusión, etc. Y también aparece en la parte inferior el porcentaje de movilidad declarado hasta ese momento de movilidad internacional, es decir, una barra con el porcentaje hasta el tope que puedes justificar con ese límite del 20% que hablábamos y hasta ese momento, en función de las movilidades declaradas, hasta dónde ha llegado. Y con esto, llegaríamos a lo que podríamos contar hasta ahora del módulo de beneficio. Muchas gracias, Fernando. ¿Tenéis preguntas para Fernando sobre…? Sí. Hola, Fernando. Muchas gracias. Yo quiero aprovechar el momento de verdad para agradeceros de verdad el tema de la plataforma Ulises y sobre todo también la DSPIA que utilizábamos para los proyectos anteriores, porque la verdad es que a mí me parece un acierto total el poder tener toda la documentación allí, todos los correos, todo, me parece fantástico. Y dicho esto, ahora viene la otra parte. No, vamos, también no sé si lo podrá responder Fernando, pero en tema de relación con el OLS que se incorpora supuestamente a partir de pasado mañana, ya está el nuevo OLS, ¿no? Entiendo. ¿Se sabe ya algo de cómo va a funcionar, cómo va a interactuar con el beneficiario módulo? Es decir, nosotros, en el momento en que inscribamos a estudiantes en el beneficiario módulo, ¿se va a encargar el de enviarles la licencia OLS o cómo va a ser eso? ¿Se sabe algo de este asunto? Yo creo que lo va a contar luego, no sé si ahora, Rosa. Sí, ahora lo cuenta Rosa en la presentación siguiente. Desde la parte de BM lo que hay es que lo que tengáis registrado, en la que tengáis marcada OLS, esa información se volcaría al sistema que se vaya… Pero ya sobre el funcionamiento de ese sistema, ahora lo que se va a hacer, ya Rosa. Muchas gracias. Sí, ¿hay más preguntas? Hola, Fernando. Yo tenía dudas sobre el Participant Report, porque hay varias movilidades que ya han terminado. Yo puedo ver en Participant Report que se ha creado, que se ha enviado al alumno, pero no puedo ver si el alumno lo ha terminado o lo ha completado o no. ¿Eso es un error que todavía está por resolver? A ver, desde el listado de movilidades, desde el apartado de movilidades del proyecto, actividad de movilidad, pero mejor dicho, hay un campo de estado del informe. Lo cierto es que la información que por ahora aparece, los códigos que por ahora aparecen, no informan mucho, porque no tenemos la traducción. No pasa como monititud, que ya está definido, que aparece una palabra que lo identifica, o solicitado, o enviado, y demás. Por ahora aparecen unos códigos y no nos dan información. Eusfree. Eusfree, eso. Eso significa que el alumno ha hecho… Eso significa, como mínimo, que se le ha enviado la invitación. Sí. Si queréis comprobar si realmente ha expondido el alumno o no, tendríais que editar esa movilidad. Y dentro de la movilidad, debajo del apartado participante, hay un apartado que por defecto aparece comprimido, que es el Participant Survey. Si abrís, si desplegáis ese apartado, y está ya en Eusfree, pues aparecerá como mínimo la información de los pasos que ha ido dando hasta que esté en estado requested. Si en vez de en estado requested ya aparece como submitted, sería que ya… Pero es abriendo un archivo comprimido que hay dentro del apartado participante. Eso es. Cuando arreglen los códigos que aparecen en el propio estado de movilidades, tendremos información más detallada. Pero por ahora aparece el código que comentas, de Eusfree, que no sabemos, o sea, no tenemos traducción de qué significa. Tendrán que cambiar eso a composar la movilitud, a listo, solicitado, enviado… Sí, sí. Es que para el pago es importante saber si lo han realizado. Y en ese apartado de Participant Survey, si todavía está en Requested, tendríais la posibilidad de enviarle la invitación. Hay un botón de reenviar invitación. Sí. Y si ya se hubiera recibido, como pasaba en Mobility Tour, tendréis la posibilidad de descargar el formulario, o sea, el informe en PDF. Es que yo tenía la duda por el Eusfree, que no sé lo que significa. Es que para dar esa información mejor que no hubieran incluido ese apartado porque confunde más que… Vale, muchas gracias. Hola. En relación con el informe del estudiante, yo tengo alumnos que han recibido el informe, lo han completado, pero cuando le dan ellos a Submit, les da error porque no les recupera sus datos personales. ¿Ese error se ha solucionado ya o creo que no? Porque siguen diciéndome los alumnos que siguen sin poder enviarlo. En principio se había subsanado con la actualización que creo que hicieron el 1 de junio. Si después de esa fecha siguen vuestros estudiantes dando ese feedback, pues trasladárnoslo por correo al beneficiarimodul.es, que ya tenemos una dirección específica. Bueno, si llegara a otra dirección, si llegara a Mobility Tour o cualquier otra, igualmente la atenderíamos. Y si es posible en estos casos, aparte de identificar el proyecto y la movilidad donde se da el error, si podéis proporcionarnos el enlace que está utilizando el alumno para poder ver qué campos faltan y poder trasladar la incidencia con toda la información posible, pues la trasladaríamos. En principio la habían subsanado, pero si me dices que se está volviendo a producir, pues tendremos que reabrir la incidencia. Hola, Fernando. A ver, una pregunta con respecto a si hay alguna previsión de cuándo va a funcionar la importación en la BM. Porque estoy escuchando a mis compañeros hablar sobre los informes finales y tal, y realmente me da envidia, porque nosotros tenemos 600 estudiantes que no hemos podido cargar en el módulo este. Muchos de ellos han terminado las movilidades en enero, febrero, no han hecho informe final, ahora están terminando los de curso completo y estamos en las mismas. Entonces, no sé si hay alguna previsión o si supone que los tenemos que meter manualmente a los 600. ¿Habéis trasladado, o sea, habéis hecho algún intento con error y no lo habéis trasladado o no habéis hecho? Sí, sí, varios. Vale, pues entonces estarán en las que estén pendientes de que os respondamos. Como he dicho al principio o durante la presentación, lamento a aquellas instituciones, a aquellas universidades que estáis bloqueados en la importación y no os hemos respondido todavía. La cuestión es que los problemas de importación exigen un análisis, o sea, no podemos simplemente trasladar, es decir, este proyecto tiene un problema de importación, sino que exige un análisis previo por parte de la Agencia Nacional antes de trasladar la incidencia a la Comisión Europea y ensayo por parte de nosotros de la importación. Entonces, lleva más tiempo y por eso es lo que más ha retrasado. Intentaremos ahora darle un empujón a intentar todas las incidencias que tenemos comunicadas sobre importación. Claro, ¿qué flexibilidad vamos a tener luego? Porque, por ejemplo, yo tenemos estudiantes que han terminado la carrera y que obviamente no le voy a reclamar un informe final un año más tarde. Ya cuando anunciaron que se pondría en marcha con retraso en noviembre del 2021 el módulo beneficiario, que luego no fue así, luego se fue más tarde, ya la Comisión Europea manifestó, y os lo trasladamos en las jornadas de octubre, que, perdón, si el participante no podía enviar el informe por problemas técnicos de funcionamiento de la herramienta, que se debería, las instituciones deberían no retrasar el pago y el estudiante intentar hacerlo o debería de hacerlo cuando estaba ya listo. Desde las agencias nacionales, en las diferentes reuniones y grupos de trabajo, les hemos manifestado que tenían que ser conscientes y eran conscientes que habrá un porcentaje en este curso de estudiantes en los que finalmente no rellenen el informe de participantes, porque hay estudiantes que dejan la institución, porque aunque sigan en la institución, en el curso siguiente, si decime meses después de cuando acabó su movilidad, la petición de que haga el informe, ya tiene su beca cobrada, no afecta, pues habrá un porcentaje elevado de informes de los participantes que no se van a recoger y la Dirección de Educación y Cultura es consciente de esa situación. De acuerdo, o sea, podemos esperar cierta flexibilidad ahí, ¿no? Vale. ¿Hay más preguntas? ¿No? Muy bien, muchas gracias entonces, Fernando. Gracias. Gracias.